Fue una generosa oferta que se concretó. La red social más grande del mundo, con 10 años de vida, compró la aplicación de mensajería instantánea creada en 2009, WhatsApp, por 19 mil millones de dólares, que busca el gigante tecnológico Facebook. Una visión bastante estratégica de Facebook, acercarse y sumar a su compañía plataformas las cuales están muy cercanas a mobile. Que de alguna forma, a nivel de la digitalización, es para donde se está moviendo el tema de la comunicación interpersonal. Es bastante rentable porque ellos se están viendo muy perjudicados en estos momentos porque han bajado ya un 29% en los usuarios el año pasado, en su mayoría adolescente. La compra de estos, si bien todavía hay una alianza que se vaya a ver en la aplicación, si bien tiene una cantidad de usuarios que está perdiendo que van a volver. Primero fueron los teléfonos fijos, luego internet y ahora los celulares y más. WhatsApp está en camino de conectar a mil millones de personas. Los servicios que alcanzan ese hito son increíblemente valiosos. ¿Será que Facebook trata de lograr un conglomerado de redes sociales? Puede ser un holding de redes sociales, pero yo creo que es una consecuencia de poder instaurar o incorporar a la compañía aplicaciones que son muy relevantes y que tienen una proyección muy importante. Creo que ellos se arriesguen a perder una base tan activa, tan militante como la de WhatsApp, arriesgándose, echando a perder el servicio. Piensa que WhatsApp no está solo en el proyecto, hay varios proveedores de servicios parecidos a WhatsApp. Hay que entender que si bien la compra fue de 16 mil millones de dólares por parte de Facebook, 4 mil millones de dólares fueron realmente en dinero cash y lo demás, los 12 mil millones, fueron en acciones para Facebook. Los otros 3 mil millones de dólares serán entregados en acciones limitadas a los fundadores de la aplicación. ¿Qué opinan los usuarios de esta compra? Quieren tener el dominio de todo al final. Y vamos a tener que arriesguir no solamente con las leyes que impongan ellos, no va a tener diversidad en nada. No va a tener competencia, de hecho, no hay competencia en el tema de Facebook ni de WhatsApp. Van a haber más avisos nomás, pero la gente igual lo va a seguir usando. Una compra llamativa y una de las razones es que de los 450 millones de personas que utilizan WhatsApp mensualmente, el 70% está activo todos los días. Una red social que desde ahora es complemento, es Facebook. Jennifer Lobos, CNN Chile.